¿Qué significa reconocer y definir también como principios fundamentales de la ley en términos de las disposiciones de derechos internacionales aplicables? El acceso a la justicia, la asistencia y la reparación de los daños, mismos que si bien están reconocidos en el contexto del ordenamiento legal, deben ser visibilizados y puntualizados como elementos sustantivos, estableciendo además en el glosario contenido en el artículo 4 el nombre correcto de la ley objeto de reglamentación. Sexto, con la finalidad de fortalecer también la protección especial prevista en nuestro marco jurídico nacional y local a favor de los sectores más vulnerables como lo son las mujeres y niños. ¡Gracias!